Y tener la conciencia de que no necesitas más de eso, así no vas a comprarte más. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Unas Antioxidantes. Lo primero que quiero decirte es que hoy te voy a traer los consejos para que cualquier persona sepa qué es un alimento saludable y cuál no, a la hora de cuando vaya a comprar sus alimentos. No te voy a decir que cambies toda tu dieta o que compres este alimento o este otro no. Esto le va a servir a cualquier persona para que aprenda a comer saludable, que es lo que a mí me interesa. Entonces, aclarado esto, vamos a ver. Lo primero que quiero que tengas en cuenta es que hagas una lista de los alimentos que realmente necesitas. Los que realmente necesitas. Mira en toda la escena, mira a ver qué te falta, escríbelos en una lista y llévalos para que, cuando estés en el supermercado o donde compres, de pronto no lleves de más o no te excedas en tus compras. Y también, muy importante, que vayas con el estómago lleno. Es decir, que comas antes, porque si tú vas con hambre, seguro que vas a querer comprar todo lo que tú ves. ¿Y qué es lo más fácil que hay por ahí para comer? Lo rápido, los paqueticos, las papas, entonces ya sabes cómo es. No te voy a decir que empieces por la sección X o por la sección Y, no. Tú empiezas por donde te sientas más cómodo. Lo importante es que tú lleves tu lista en mano para saber exactamente cuáles son los alimentos que vas a comprar y tener la conciencia de que no necesitas más de eso. Así no vas a comprarte más. Inclusive, lo único que te voy a decir es que empieces por los alimentos que resisten más peso, por ejemplo, como los granos, como el arroz, como la papa, para que después, cuando los vayas a comprar, no aplacen a los que son de pronto más débiles. Muy importante que elijas sí o sí frutas y verduras. Escógelas en variedad. Estas de verdad te aportan muchísimos beneficios. Ya te lo he dicho en videos anteriores. Y recuerda que la Organización Mundial de la Salud recomienda al menos comer 5 porciones entre frutas y verduras en todo el día. Es decir que si de pronto no te gustan, lo mejor es que te obligues al menos a comprar una porción para día y cada compra vas aumentando un poquitico más. En el caso de los carbohidratos o harinas como lo conocemos comúnmente, aléjate de todo eso que es azucarado, de los fritos, de los que tienen gran cantidad de sodio, de grasas trans, de colesterol. Eso no te va a hacer para nada bien. Elige siempre lo más natural, lo que tenga menos ingredientes en su formulación. Además, por ejemplo, escoge la versión integral de tus alimentos. Por ejemplo, las galletas, del pan, del arroz. Porque el salvado que tiene, es decir, la fibra, te va a dar muchísimos beneficios a tu salud. Y si bien es cierto que te puede aportar la misma cantidad de calorías que te aportan los normales, los beneficios que van a ser realmente los vas a notar. Ten cuidado con los alimentos light o, por ejemplo, los cero grasa. Estos productos muchas veces, para currir la ausencia de un ingrediente como la grasa, le adicionan mucho más de azúcar. Y a la hora de ver la información nutricional, resulta que tiene la misma o más cantidad de calorías. Disminuye al máximo la compra de mantequillas, de margarinas, de todas esas grasas para untar, que es el único que tienen exceso de grasas trans, de grasas saturadas, inclusive de colesterol. Y ya sabes, y te he dicho, que para el sistema cardiovascular son muy perjudiciales. Siempre escoge aceites vegetales. Y tampoco hay necesidad de que compres el aceite de extra virgen de oliva, no. Con que compres tu aceite vegetal de girasol o de canola ya está muy, pero muy bien. En cuanto a proteínas animales y las comes, yo siempre prefiero las que son de aves y las que son de pescado. Estas últimas, por ejemplo, están llenas de vitaminas, de minerales, además de ácidos grasos insaturados, que sabes que son muy, muy, muy beneficiosos para la salud. Realmente yo no soy de recomendar canes rojas. No solo porque ya se ha demostrado que su consumo excesivo puede generar algunas enfermedades, por ejemplo, cardiovasculares, inclusive favorecer la inflamación del cuerpo, sino que también requieren muchísimo más espacio, requieren mucho más recursos y va a generar mucho más desechos para su producción que las que ya te dije. Entonces, por eso, es mucho mejor las de aves y las de pescado. También reduce al máximo la compra de embutidos cárnicos. Estos realmente no son muy buenos. Una de las mejores formas para saber qué tan procesado es es el color. Si está muy rosado es que es demasiado procesado. Asimismo, estas están llenas de muchas veces de gran cantidad de sodio, es decir, sal, de grasas malas, de estabilizantes, de conservantes, emulsificadores, y todo esto realmente no es demasiado bueno. Ya sabes que el tremal natural mucho mejor. Además, según la OMS, también han hecho estudios que lo relacionan directamente con favorecer algunos tipos de cáncer. Entonces, realmente no es el mejor alimento. Si tomas lácteos, lo primero que debes hacer es reemplazar tu reche regular por la descremada, es decir, la que no contiene grasa. Para hablar de los yogures, prefiere mejor los naturales. Aléjate de esos que tienen mucha azúcar, que tienen demasiados colorantes, realmente no son muy buenos. Y además, selecciona los que tienen probióticos. Seguramente en la etiqueta dirán que tienen probióticos. ¿Por qué? Porque son muy, muy, muy beneficiosos. Y si quieres saber todos los beneficios que nos traen los probióticos, acá te dejo el video, ya tengo uno, donde te explico todo esto. Además, en el caso cuando selecciones queso si te gustan, también trata de escoger los que son bajos en grasa y bajos en sodio, que muchas veces los quesos tienen una alta cantidad de sodio que te va a afectar, por ejemplo, para la hipertensión. También es importante que si no lo haces, incluyes en tu alimentación legumbres, es decir, como lentejas, garbanzos, los fríjoles. Estos aportan vitaminas, minerales, gran contenido de fibra y además también son un gran sustituto de proteínas. Es por eso que para el veganismo se utiliza mucho ese tipo de productos. Realmente te traen muchos beneficios, son muy económicos y son además muy, muy ricos. Y si tú de pronto acostumbras a comprar dulces, paquetes, ponquets, postres, todas estas chucherías, realmente lo que te tengo que decir es que los tienes que dejar de comprar sí o sí. Esto lo único que te va a aportar son calorías huecas, que no te van a nutrir para nada bien. Si tú quieres de pronto comprarlos de vez en cuando, está bien, listo. O si quieres, cómprate uno para toda la semana y vas cogiendo de a poquito hasta que no vayas a comprarlos. Realmente estos alimentos no te van a aportar nada. Lo único que van a hacer es calmarte, digamos, unas ganas de comer algo dulce. Si quieres, puedes reemplazarlo inclusive por una manzana, por una mandarina. Un muy buen consejo es que hagas del agua tu bebida regular, es decir, la de siempre. Para cambiarla por todas esas bebidas azucaradas o endulzadas, todo eso, realmente ya te dije que no te hace nada bien. El agua te va a dar muchos beneficios, es realmente líquido por excelencia, ya te lo he dicho. Y si quieres saber por qué, ya tengo un video acá donde explico por qué el agua es la mejor bebida para nuestro cuerpo. Bueno, y una vez tengas ya todos tus alimentos, todo lo que necesitabas comprar, lo último que puedes hacer es dirigirte a la zona de alimentos refrigerados, es decir, los que necesitan frío. Estos son los últimos que debemos escoger para evitar que se deterioren más rápido. Y tampoco le temas a los productos congelados. Hay muchos de estos, por ejemplo, frutas, verduras, pescados, mariscos, que realmente son naturales, no tienen ningún ingrediente adicional y solo se congelan para que su vida útil se extienda. Es decir, que los puedes seleccionar sin ningún problema. Pero definitivamente lo mejor que tú puedes hacer a la hora de escoger alimentos es leer la información nutricional. Esto es clave. Esto es lo que te va a indicar si el alimento realmente es saludable o no. Y para no complicarte, lo primero que tú debes hacer es ver el porcentaje de cada nutriente y las porciones que contiene cada alimento. En la tabla nutricional va a decir cuántas porciones en la parte de arriba y el porcentaje va a estar en la parte derecha de cada uno de los nutrientes. Y de acuerdo a un promedio de las calorías consumidas diariamente por un adulto, se habla de que un 15% en los ítems de grasa saturada, grasas trans, azúcares, sodio, colesterol y grasa saturada es lo que se considera como ya un alimento no saludable. Es decir, que podemos tener una idea clara de que si tiene más del 15%, ese alimento realmente no va a ser saludable. Por el lado contrario, para los ítems de proteína, fibra dietaria, vitaminas, minerales y grasas insaturadas, entre el valor sea más alto, será más saludable. Por ejemplo, un valor de 10% en proteína en algún alimento ya se considera que es alto y es bastante saludable. Además no basta solo con ver el porcentaje que tiene cada nutriente. También es muy importante ver los ingredientes que tiene cada alimento y vamos a saber si realmente es muy procesado o no. Si tiene muchísima cantidad de ingredientes y además son ingredientes con nombres muy extraños, nombres muy químicos, vas a saber que es un producto que ha sido muy procesado y la recomendación es que realmente lo omites, no lo escojas. Realmente yo te di una explicación muy básica, muy rápida de cómo leer una etiqueta nutricional. Sin embargo, con lo que te acabé de decir, realmente vas a tener una idea muy buena y una idea muy clara para saber qué alimento es saludable o no. Y por último y no menos importante, fíjate muy bien en las fechas de vencimiento. Y esto no es solo para que veas cuánto te va a durar el alimento antes de que se venza. También es muy importante ver si la fecha está bien impresa, si es clara, si elegible, si no está impresa sobre de pronto otra fecha que estaba abajo y tampoco que esté puesta en un sticker que se pueda desprender. Esto es muy importante. Asimismo, que el estado de su base esté perfecto, que no tenga cortaduras, que no esté abierto, que no esté demasiado deteriorado porque esto va a depender la calidad en la que se encuentra el alimento. Así que ya lo sabes, con lo que te acabo de decir, sé que va a mejorar tu modo de seleccionar alimentos y te va a conducir a una alimentación mucho más saludable. Y cuéntame qué otros tips o consejos tienes tú a la hora de mercar. Espero que te haya gustado, te haya sido de mucha ayuda este video. Realmente lo hice pensando en eso, en que le ayude a cualquier persona. Suscríbete, activa la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Compártelo con alguien que también crees que le pueda ayudar. Y una vez más te felicito por ver y buscar información de calidad para mejorar tu estilo de vida. Y recuerda, come sano, vive sano.